Y bueno, acá nos encontramos en la cocina más divertida del país, en la cocina Rista al Día. Fijate vos, ya tengo todos mis ingredientes listos. Hoy te voy a enseñar una receta súper fácil, divertida y ya no te cuento de deliciosa. Es un espectáculo. Y fijate, con ingredientes súper sencillos. Por un lado acá tengo fettuccine, por otro lado acá tengo choricitos, choricitos criollo. Tengo perejil, huevos, aceite, sal y pimienta. Así que sin más un rato el señor director nos puede poner la receta para que vos vayas volando, tomes nota, lápiz y papel. Ahí está, mirá como te mostré. Fettuccine con chorizo, fettuccine, chorizo, huevos, perejil, queso parmesano que lo tengo por acá, sal y pimienta. Bueno, el primer paso, agua hirviendo. Fijo, no tenés que ponerle aceite al agua, ya, escuchame bien, no le pones aceite al agua, eso es un mito. ¿Por qué? Porque el aceite y el agua no se juntan, no se pegan y si vos le pones el aceite al agua, cuando pongas los fideos, los fideos van a impregnar ese aceite y luego no van a agarrar sabor a nada porque ya va a estar recubierto de aceite. Así que eso de que ponerle aceite al agua para que no se peguen los fideos es un mito. No tiene nada que ver, así que no lo hagas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner nuestros nuditos de fettuccine al agua para que se vayan cocinando. Esto se cocinan en unos 7, 8 minutos. Entonces, ahí le vamos a poner una buena cantidad de nuditos. Ahí está bien con esto. Vamos a dejar esto acá. Los camarones van a ponerse, ponele todo. ¿Cómo le va a poner todo? Ya vamos a ponerle todo, más un ratito. Mientras tanto, vos agarrás y a los fettuccines los vas deshaciendo, que se deshagan los nuditos para que no se peguen. ¿Quién me ayuda a hacer esto? Ya, a ver, usted me indica qué hacer. Solamente hay que deshacer los nuditos. Esto, esto. Bueno, buenísimo. Cuida con quemarse. Por otro lado, choricito. Chorizo criollo. ¿Qué haces? Le vamos a sacar la piel, ¿eh? Dicámosle a la gente que no es lo mismo, ¿no? Un chorizo con una salchicha. No, no es lo mismo. Porque la salchicha está precocida. Nada, ahorita lo vamos a hacer. Mirá, al choricito le sacamos la piel. Vamos a sacarle a dos choricitos. Esto es cocina al vivo, chicos. Como siempre digo, esto lo cocinamos acá al vivo. Nada de estar preparando las cosas y luego... Ahí se deshizo, querida Nicole, ¿está en eso? Bueno, mientras tanto, fíjate, cuchillo, filo, le sacamos la pielcita al choricito. De esta manera... Yo la veo con cara de cocinera, Nicole, ¿verdad? ¿Está complicado el tema? Intentando, intentando. ¿Ah? ¿Está complicado el tema? Ya se pudo. Claro, es que si uno no practica, no... No pasa nada, ¿no? No sé. Ya se puede, ahí está. Dejalo ahí. Para que las cosas sucedan, ¿no? Bueno, una vez que tenés los choricitos ya listos, la mano bien lavadita, como siempre digo, nos lavamos la mano. El trabajo más difícil me tocó, ¿no? Porque viste que podía cortar cualquier cosa. ¿Cómo el trabajo más difícil? Fíjate, ¿eh? Sí, eso es difícil. Eso no es difícil. Manos limpias, así. Agarrás el choricito, fíjate, y haces unas bolitas, fíjate, unas bolitas con el choricito. Así como te estoy mostrando. ¿Qué no sirve? Otra bolita. Pues que se vaya. Vamos a hacer todas las bolitas que podamos con los choricitos. Fíjate, bolitas. Ya la pasta del chorizo ya está hecha. Está crudo, lógicamente. No es una salchicha, no es algo que está precocido. Ah, ya va yendo, ya va yendo, ya va yendo. Bien, bien. Ve que cuando agarra más confianza, a la cocina no hay que tenerle miedo. Juanma, ¿esto chorizo de qué es? Esto es chorizo de cerdo. Ah, ya. Chorizo de cerdo, entonces. Fernanda acaba de hacer un chiste. ¿Qué chiste, Fernandito? ¿Cómo chiste? Usted acaba de hacer un chiste. No, por favor, no me difame. No me difame. Fernanda, mirá, voy a seguir haciendo las bolitas de chorizo. ¿Qué chiste hizo, Valen? Cuénteme. ¿Qué hace? Está pícala, está pícala. ¿Cómo es el paso? Es así. Ánimo, me viernes. A ver, yo te voy a ayudar. A ver, yo te voy a ayudar. Vamos a ver eso. A ver, permítame. Permítame, ya quedó, ya quedó bien. Ahí va. Perfecto. Es que con paciencia y buen humor se pueden hacer las cosas bien. En la cocina hay muchas personalidades, Fe. Y Fer, digo, Juanma. Estoy pesado, baby, Fer. No, hay muchas personalidades. No he visto un churrasco, siempre está el que ayuda, el que no ayuda, el que baila, el que está el chisme de la esquina. Pero siempre tienen que estar todos en la cocina. Así es. Hay que ser partícipes. Fíjate, ¿qué estoy haciendo ahora? Después explico por qué. Voy a alimentar mi sartén. Puse en la tabla, puse pimentita. Te voy a mostrar otra vez. Mirá como pongo pimentita, así de esta manera. Y los choricitos los vamos a pasar así, por la pimentita. Ya lo vamos a pasar de esta manera. Que queden así. Como que pringue. ¿Eh? Que pringue un poquito. Que pringue un poquitito. Que agarren así pimentita. No tengas miedo, no van a quedar muy picantes. Van a quedar súper bien porque después le vamos a poner otros ingredientes más. Y fíjate, lo pasamos por la pimientita. ¿Por quién la sufre la canción, Valentina? ¿Qué le pasa, Valentina? ¿La sufre la canción así? Mirá. Sartén caliente. No la sufro, la vivo. Aceitito. Sartén caliente. Aceitito. Que se ponga bien. Que se impregne por toda la sartén. Y luego... A ponerle los choricitos. Las albóndigas de chorizo. Fíjate. Una receta súper fácil, divertida. Y no cuesta nada hacerlo. Mirá. Por otro lado. Vamos acá. Tenemos un... ¿Lo seco? Sí, por favor. Acá tiene un trapito. Mirá. Acá tiene un trapito seco. Eso. Vamos a secarlo bien. Eso. Gracias, Fer. Lo que quiera. Ya sabe dónde están las cosas, Fernando. Muy bien. Él quiere ayudar. Es de la casa. Mirá. Por un lado. Huevito. Le vamos a poner huevitos acá. Vamos a ponerle dos huevitos. Lo batimos bien. Los huevitos. Yo creo que para cocinar siempre es importante poner buena música. Para limpiar es importante poner buena música. Es la única manera de que nos den ganas. ¿Usted limpia? ¿O no limpia? De vez en menos. Lo he visto en las novelas. Por eso lo hice. De vez en cuando. Mirá. Voy a agarrar y voy a cambiar mi tabla. Sí, para que no se mezclen los sabores. Exactamente. Y luego que impregnen los sabores. Ya estamos viendo, Fernanito. Que se vayan cocinando los choricitos. Que se vayan cocinando ahí. Perfecto. Entonces, una vez a estos huevitos le vamos a poner un poquitito de pimienta. Pimienta. Por acá la salsita, la señora por acá la salsita. ¿Qué haces? Estoy cantando. ¿Qué haces? Acá está. Acá está. Vamos a ponerle salsita. Batimos los huevos. Y acá tengo perejil. Perejil fresquito. Le vamos a sacar las ramitas. Las ramitas no son buenas. Son medias. No aportan mucho sabor. Como que en vano, digamos, ponerlas. Porque está el soltero. Sí, no aporta mucho sabor. Entonces, le quitamos las ramitas mientras se van cocinando. ¿Por qué cantan mucho esta canción las chicas? Escuchad la alegría. A la chica le encanta el reggaeton. Para solteras está de moda. Por eso. Está de moda esto. Pero le gusta la letra. ¿Tú estás soltera? Yo sí. ¿Está de moda? ¿No qué es? ¿Estás soltera? ¿Por qué vuelvo a preguntar? Para que escuchen mis compañeros, ¿no? Para que escuchen. Juan Manuel está haciendo preguntas diez veces porque ustedes no están escuchando. No están escuchando. ¿Estás soltera? ¿Qué valentina? Sí, está soltera. Con sus amigas revueltas. Depende. Con sus amigas. Yo tengo data para dar. No sé. Ay, está rebalsando. Está rebalsando. ¿Qué está rebalsando? ¿Qué pasó? Esto, esto, esto. Terminó ya, por cierto. Él dijo que está muy bien y ahora le ha creado el fideíto. Olvidaste, la dejamos cuidando a Nicolito. Gracias, fideíto. Cuidado, cuidado. Para salvarme. Vamos cocinando las albóndigas del choricito. Acá, de manera grotesca, no hace falta que esté tan picadito, tan picadito. Le vamos a echar este perejil adentro del huevito, ¿ya? Le vamos a echar otro huevito más. Tenemos un poquito más de... Tenemos mucha cantidad de, ¿cómo se llama? Oye, qué rico que huele, ¿eh? El choricito va alargando un aroma delicioso. Entonces, una vez que tenés acá el perejil picadito de esta manera, así, no hace falta que esté picado tan chiquitito. Así que, ahora sí, ahora sí. Gracias, chinito. Vení, chinito, vení, chinito, vení, acercate al fuego, acá a la cocina. Le vamos a echar al huevito el perejil. No quiere, no le gusta salir en cámara. Mirá. Le gusta comer nomás a él. Eso, vamos cocinando, vamos cocinando el choricito. No te olvides que va alargando también ese aceitito, esa grasita que tiene el chorizo y va a ir aportando a que todo se vaya mezclando y tenga un buen sabor. Vamos a fijarnos si está la pasta. El pettuccini, fíjate, esto ya va a estar. Como siempre te digo, es importante que las herramientas son extensión de nuestras manos, ¿ya? Entonces, uno va despertando todos los sabores y va diciendo si está o no está. ¡Oh! Está un espectáculo. Está buenísimo. Solo, ¿no? Se deleita. Mirá, con agua residual, ¿eh? Vamos a apartar eso de acá. Perfectísimo está eso. Sí, con agua residual, mirá, la pasta, no tenés que escurrirla mucho. Porque ella lo hizo, está así. Mirá, con agua residual. Para que el agua se mezcle con el aceite. Ahora vamos a hacer como una salsita. Vas a buscarte. Ay, Dios mío, la música. Escuchá las avistas, escuchá. Palabra, ¿cómo? No había nada, mejor chino de música. ¿A usted qué tipo de música le gusta, Juan Manuel? Yo soy más rockero. Más 80, más 90, ¿no? Yo soy más noventero. Más 60. Yo soy 90. ¿Cómo 60? Hombre serio nosotros, por favor, nada de ir. Por favor, yo soy de la época dorada, de los 90. Eso no es lo que hizo. ¿Están? Usted dice todo lo contrario, ¿no? Porque ayer no vi. Yo soy puro música clásica, Beethoven, María Calas, todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué le ha pasado, Fernandito, que está tan afónico? Cuénteme. No te puedo decir. No. Noches de calor o de karaoke. ¡Eh! Noches de calor. Noches de calor. ¿Por qué, Fernandito? ¿ ué, Fernandito? No le puedo decir cómo es eso. Noches de calor o de karaoke. Lo que pasa es que grito mucho. Mirá, vamos mezclando, que se vaya mezclando la pasta con toda la grasita, con todo ese saborcito. Y de ahí, mirá, le vamos a meter el huevito con todo el perejil Y se va mezclando así, de manera Lo saqué del fuego para hacer esto, ¿sabés por qué? Porque si vos lo mantenés muy fuerte el fuego, ¿sabés lo que vas a hacer? Es que se coabule la pasta con el huevo y eso es lo que no queremos Queremos que se haga como una salsita Entonces, vine, vamos mezclando bien Ahí va, ahí va, ahí va ¿Qué pasó, Valentina? Es que estoy mirando, estoy mirando para aprender y después hacerle a mi novio Valentina, Valentina, probá este No, no, no ¿Cómo es eso? Fíjate vos Va quedando, va quedando Prácticamente ya está Ya está, ya está esto, prácticamente esto es un espectáculo Nos hemos adelantado En cinco minutos Oye, qué belleza esto Como siempre te dije, es una pasta Sí, es una pasta súper sencilla, súper rico Mirá, y si querés, en esta parte de acá para que se vaya mezclando Por supuesto, ese es como que el toque final, ¿no? Habla, Juan, habla, habla Sí, mirá, mirá Fíjate, fíjate, esto es Le metés un quesito fresquito Siempre te recomiendo quesito fresquito Mirá, de cáscara dura Fíjate la cáscara dura Y le vamos echando quesito a él Rico, qué locura Mirá, así, de esta manera Delicioso Cómo amo las pastas Oh, mirá, mirá, mirá Un espectáculo Como te dije Súper sencillo, súper rico, delicioso Pensé que me iba a rayar en la mano Ya está esto, mirá esto Prometo hacerlo en mi casa, Juan Manuel ¿Promesa invitarme? Le voy a invitar Mirá ¿Qué dice la gente en su casa? Hágalo también Hágalo también Está muy rico Se ve delicioso Esto está genial Falta algo, falta algo ¿Qué falta? Hay que probarlo Hay que probarlo Ya vamos a esperar Falta, falta mucho todavía Bueno, súbale la música Buena energía hasta sus hogares Esta es la cocina de la Revista Lía Miércoles mitad de semana Porque la primer tandada se fue como pan caliente Mirá, entonces voy a poner acá un poquito más de fideo ¿Con qué lo ayudamos? Con la cuchara Entonces te voy a hacer una Te voy a recapitular lo que hicimos Primero agarramos y hicimos unas bolitas de los chorizos Mientras fuimos poniendo a cocinar el fideíto Luego que cocinamos bien el chorizo Lo puede hacer más chiquito la bolita Mirá, le voy a poner ahora las bolitas Para que vos veas como la hice de chiquititas Por otro lado vas batiendo unos huevitos con perejil, sal y pimienta Fíjate vos de chiquititas las bolitas para que se cocine bien el chorizito Y que quede así delicioso Mirá, y luego lo mezclás todo Sacá la pasta con agua residual Mezclás con el aceitito que fue largando el chorizito Y de ahí le pones el huevito Lo batís y lo acabamos de esta manera ¿Con qué? Con queso rallado fresquito Mirá, delicioso Que se ve esto Esto es un espectáculo así Lo vamos a poner Y le vamos a sacar unas fotitos acá Que se vean las bolitas Las bolitas del chorizito Que se vean, mirá Ahí está Un espectáculo ¿No saco la foto? Mientras tanto Seguimos contándote más cosas ¡Uf!